En otros asuntos, una nueva cara le espera la Glorieta Monraz de Guadalajara. Las autoridades tapatías van a invertir 65 millones de pesos para crear un espacio accesible a la ciudadanía. Con una inversión de 65 millones de pesos, el Ayuntamiento de Guadalajara anunció la remodelación de la Glorieta Monraz. Es Glorieta Monraz que es la cuarta más grande de Guadalajara, será completamente aluina para crear un nuevo espacio público. Será un símil a lo que es la Glorieta Chapalita. La idea es que se convierta en un espacio aprovechado tanto en superficie como al interior de la Glorieta, siendo una zona de regeneración ambiental. Históricamente olvidada, históricamente era un polígono que tenía muchas condiciones graves de seguridad, muchas condiciones graves en cuanto al desorden en el transporte público. De esta manera estaremos cambiándole la visión a esta zona, cambiándole también la vida a las personas que habitarán esta zona día a día. El director de obras públicas del municipio de Guadalajara, Francisco Ontiveros, detalló que los trabajos irán enfocados en lograr la accesibilidad universal en todas las esquinas, mejorando así la iluminación, el arbolado y para que los peatones puedan cruzar de manera segura. Es decir, ¿qué significa esto? Que ya no será un deporte de alto riesgo poder cruzarla. Esto habrá algunos reductores de velocidad para poder llegar a la Glorieta, habrá iluminación, habrá un ágora, habrá zonas de convivencia, una gran cantidad, no sé si ya lo comenté, de iluminación y reforestación. Esta obra además será socializada con vecinos y comerciantes de la zona para evitar perjudicarlos en cuestión de cierres viales, los cuales serán informando conforme los trabajos avancen. Las acciones iniciarán en seis semanas y tendrán una duración de cinco meses. Para Imagen, Kevin Esqueda. ¡Gracias! ¡Gracias!